La Secretaría de Planeación realizó en las instalaciones del Consejo Municipal la socialización de los proyectos de mejoramiento de vivienda, construcción en lote propio, viviendas de banco agrario y reubicación de viviendas en el territorio municipal. La Secretaría de Planeación realizó la socialización de los proyectos de mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio, viviendas que hacen falta por entregar por parte del Banco Agrario y la reubicación de casas en el barrio Pablo Neruda y el sector La Onda. Estamos hablando de 35 beneficiarios en beneficiarios de mejoramiento de vivienda, 15 construcciones en lote propio, 2 reubicaciones y 6 viviendas que hacían falta de banco agrario para este proyecto. El Secretario de Planeación, César Antonio Morales, habló de las características de estos subsidios. Las características de estos subsidios en mejoramiento de viviendas son más o menos un tope de 5 millones 117 mil pesos. En algunas viviendas nosotros queremos dentro de la Administración Municipal crear unas viviendas dignas y con calidad. Por eso fue el tope máximo para estas viviendas de ensaneamiento básico, en cubiertas, en baños, en cocinas y las cuales se les va a hacer un seguimiento de obra para este plan de desarrollo que vamos a complementar en la planeación. En lo de banco agrario son viviendas de 6x6, edificación tradicional y en construcción en lote propio van a ser viviendas prefabricadas de 6x6, 2 alcobas, sala comedor, cocina y un baño. Esto nosotros por parte de la Alcaldía Municipal es un seguimiento que se le va a hacer a todos sus proyectos para estar encaminados en el buen desarrollo del plan de desarrollo, valga la redundancia, del municipio de Cibate. A su vez habló de los compromisos que los beneficiarios deben tener en cuenta a la hora de recibir el subsidio. Para estos beneficiarios en algunas oportunidades, en algunas casas requieren de unos muros de contención los cuales los beneficiarios hicieron una carta en compromiso, los cuales ellos lo van a construir para tener el visto bueno para la construcción de estas viviendas. Si ellos no permiten o no los construyen, tienen 15 días para hacer esta realización, la Junta de Vivienda dispondrá de estos cupos para nuevas resignaciones a nuevos beneficiarios del municipio. Los favorecidos al programa cumplieron con la documentación exigida por parte de la Secretaría de Planeación a la hora de ser seleccionados. Los estudios que se hicieron fue por parte de la Oficina de Planeación, el CISBEN, CISBENización, que tengan las visitas que se hicieron en el Estado, la cantidad de números de familias, la edad de los niños, el Estado socioeconómico de ellas, todas esas actividades que en sí tuvimos en cuenta tanto en la Oficina de Planeación, la Alcaldía Municipal y la Junta de Vivienda, que fueron muy bien aprobados y direccionados para este fin. Para el 2014 se iniciará con la nueva entrega de esos subsidios para llegar a más familias. Vamos a continuar para el año 2014 estas inscripciones y empezar la nueva etapa del 2014, tanto mejoramiento de vivienda, construcción en lo propio, reubicación, y ya este año queda terminado el programa con Banagrario de las 25. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!